Hierro, ¿dónde encontrarlo? Aquí tienes 17 alimentos. Almejas, almendra, anacardos, avena, brócoli, calabaza, carne de res, col rizada, espárragos, espinaca, huevo, ostras, pavo, pescado, pollo, ternera magra, tofu. Si necesitas saber la cantidad de hierro de algún alimento de los que mostramos, escribe en los comentarios el nombre de que requieres información. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas información valiosa como esta. Hasta pronto.